Hola gorda, gorda y melocotoncito de Dios, llegó tu programa, tu programa, mi programa, el programa de Ari Mariela, si, segundo episodio, lo que estás esperado ya está en tus manos, empezamos ya a trabajar, ponemos las piernas con una altura de altura de los hombros, si, lo que vamos a hacer es elongar hacia abajo, elongar hacia abajo, me acomodo, me la puso, me acomodo, me la puso, me acomodo, me la puso, 84 más, me acomodo, me la puso, me acomodo, me la puso, bueno, vos vas a seguir practicando, hasta cuando quieras parar vas a ver que es un ejercicio muy llevadero, si, como te dije en el programa anterior, para el ejercicio de que te reís puto, que te pongas un nombre imaginario adelante, te acordás, bueno, en este te podés poner un nombre atrás y no tiene por qué ser imaginario, si, bueno, mi amor, te vuelvo a repetir, si sos hombrecito, te van a tratar de puto, pero por supuesto, la producción, que hay Mariela, si empiezas pensando en vos, así te llamas y te comunicamos con Gimnasio Bey, si, no te preocupes. Segundo ejercicio, en Ay Mariela, nosotros nos interesa la tonificación, la ejercitación y tener esta escultura de cuerpo que Dios me dio, este cuerpito talladito a mano que tanto envidia, no, no nos preocupa solo de eso, sino también, por ejemplo, la inseguridad que hay en este país, especialmente con la gente de edad avanzada, si, sabemos que están atacando mucho a mis abuelas y por eso elaboré una maniobra de defensa, si, pasa a la siguiente, pensar en una anciana activa, no es cierto, que voy a buscar la bolsa del supermercado, un pino chorro, toma puto, si, busco la bolsa del supermercado, toma puto, otro chorro, bolsa, puto, así, esto te sirve, tanto para las piernas como para los brazos. Ahora, pensame, por favor, en una anciana activa, te vuelvo a repetir, no pienses en tu abuela coca, que tiene alzheimer de Parkinson, que habla de una cintura, hernia de disco, y en todo eso, mi amor, no te va a salir, va a buscar la bolsa y el chorro ya le dejó la bolsa y la dejó en bolas, no te sirve. Ahora, cuando levantes, haces bien este movimiento, cosa de juntar a sus monclatos, pa, 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 por favor, no te vayas de mambo, no te sedes, porque esta abuela, por más activa que esté, esta boluda es de la banda, ¿sí? Tercer y último ejercicio, vamos a ir al piso, con esta pose, que generalmente se llama foca o cobra, es ahí, estirando bien la panza, esto te sirve, hace muchos abdominales, estirar todo lo que es de esta zona, bárbaro, es una elongación, ¿ves? Entonces, ahí, pero yo dije, estás muy aburrido, me pusiste a pensar, nunca me pusiste a pensar cómo sabías ser un enano, no, yo muy lejos lo estoy pensando, pero imagínate cómo avalece en el sexo oral, me parece como algo complicado, ¿no? Entonces pensé, estoy acá, me imagino ser un enano, voy a hacer sexo oral, ¿sí? ¡Sí, sí, 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 sí. Sí, 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 sí un cuerpito así, como este. Ya sé que me envidás, mi amor, pero no te preocupes. Me podés mandar un mail a aymariela.com y decirme lo linda que soy, ¿eh? Así que te espero en el próximo programa de dos programas, dos programas, mil programas, el programa de aymariela. ¡Gracias!